El informe fue presentado por el investigador de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, Juan Piper, quien señaló que en el 2021, por lo menos 25 civiles, entre manifestantes y transeúntes, murieron a manos de integrantes de la Policía Colombiana. El informe contiene evidencias que confirmarían que la mayoría de los casos fueron usadas de manera ilegal armas de fuego y equipos considerados menos letales. También son detalladas las lesiones oculares a más de 50 personas, un número indeterminado de detenciones arbitrarias y abuso sexual a participantes y espectadores en las marchas del llamado Paro Nacional. A Human Rights Watch también le preocupan los asesinatos de líderes sociales en Colombia. A propósito, un informe de la ONU presentado en las últimas horas relaciona 78 asesinatos de líderes sociales, otros 39 crímenes, estar en proceso de verificación, cinco de ellos cometidos en Antioquia.